¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, finalizando ya las actividades de este inicio de calendario, esperar la llegada del día aniversario de nuestra ciudad. Así que, bueno, por suerte ha salido todo bien. Los vecinos, una vez más, acompañando lo que es este festejo ya tradicional, tan importante para cada uno de los vecinos de Presidencia de Roqueza Espeña. Así que, bueno, preparándonos para mañana con el resto de las actividades y después, por supuesto, también el acto central. ¿Cómo venimos con las actividades durante el mes de marzo? ¿Es así, no? Bueno, hay un nutrido calendario de actividades. Mañana estamos bien tempranito con el izamiento de las banderas. Después el solemne Tedeum en la Catedral. Pues ya a la tarde con el acto central a partir de las 19 horas. Y bueno, el resto de los festejos y las actividades que las vamos a ir dando a conocer, más allá que ya ha sido presentado el cronograma de manera completa. A medida que se van acercando, las vamos recordando. Hay muchas actividades deportivas. Tenemos la elección de Reina como festival gastronómico, el desfile de carrozas. Bueno, ya tradicionales actividades que, por suerte, los vecinos de nuestra ciudad han podido acompañar año a año. Y esperamos que el clima también permita que este año no sea la excepción. ¿Qué significa para usted como sazpeñense estos 111 años? Bueno, a ver, siempre digo que mi opinión no es imparcial. Soy un convencido absolutamente de la ciudad, de su gente, de su potencial. Así que, bueno, tengo la responsabilidad transitoria de conducir los destinos del municipio. Así que tratar de no desentonar con una comunidad muy decidida, que sazpeña sea lo que nos está tocando hacer, que esta suerte de capital regional, capital del interior, con un sector de servicio y comercial absolutamente consolidado, con algunas posibilidades que se están abriendo a futuro. La posibilidad de que el aeropuerto recupere su operatividad, que es importante. Es importante la construcción del autódromo, que también pensamos que va a fortalecer a muchísimos sectores. Así que, bueno, importante una fecha de reflexión, de valorar a aquellos hombres y mujeres que organizaron la ciudad, que hicieron los primeros pasos, que vinieron aquí cuando prácticamente no había nada y decidieron quedarse. Así que también el agradecimiento en cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Gracias.